Señoras y señores, bienvenidos a la reta de esta semana. Hoy se pone internacional. Hoy vienen desde el Caribe. Así es, los galácticos del Caribe. ¿Cómo están, señor? Willy Vincent, presentes de la Kings League para el Mundo. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? Estamos muy felices después del 7-3. Ah, fíjate. Yo me acuerdo de un 8-3 nada más. Lo hicimos como igual, 8-3, 7-3. Les quedaba debiendo un gol. ¿Pero bien? Sí. El que nos robaron. No me faltes el respeto. ¿Pero fuiste a la Azteca y valiste verga? ¿Qué te digo, bro? La verdad es que sentí la presión. Vincent y yo no pagamos nada. Para llamar a los dos penales. Sí, para llamar a los dos penales. ¡Burgavince! En lo que llega el Mundial, nos estamos preparando para él. Y queremos hacer esta reta. Y tú has traído a un equipazo, tengo entendido. Tengo un equipazo. Tengo a... Bueno, digo el equipazo primero. Bueno, no voy a decir el equipazo. Primero Vincent. No es parte del equipazo. Tenemos a la estrella de Galáctico del Caribe, Pablo Gómez. ¿Cómo estás? El capitán. ¿Bien? No, no voy a decir el pop-up, pero no voy a decir el pop-up. Mira, mi equipo está... ¡Vámonos! Mi pick uno, el Furby. ¡Venga, Furby, Furby! ¡Venga! ¿Cómo ves? ¿No tardiste con alguno de ellos, con Pablito? ¿No tardiste? No, la verdad no. Digo, nos robaron un gol del propio... Gol claro, gol claro. Luego nos hacen un penal a los Oya, no lo marcan. Gol en contra. Sí, es cierto. El arbitraje, el arbitraje... ¿O sea, compraron a Kingsley? No lo quiero pensar así, pero bueno. Está bien. Habrá la revancha, habrá la revancha. También está el tío que todos quieren. ¡Alope! ¡Hola a todos! El tío más borracho. ¡Lomelis! Un gusto regresar, cabrones. También está el skater que siempre se viste de rosa. ¡Hacket con triple T! Combinando los lentes, el pelo y la remera. Y también está el colombiano. ¡Más mexicano! ¡Mira, barcero, marica, gonorrea, la marica, cabrón! ¿Y por qué la de Messi, brosieta, la verdadera cosa? ¡Ah, Messi contra Ronaldo! ¡Ah, pero también no tiene letritas! ¡No tiene letritas! Es que contaba 300 pesos más ponerle las letras. Y la letra ya no traía lana. Pero si me prestas... ¡No, lo traigo! Ese güey ya soy leyenda, güey. Ese güey no tiene peso. ¡Es Will Smith, güey! ¡Sumbre! ¡Hola, güey! ¡Y Justin Bieber! ¡Pégame como en los Oscars! ¡Oye, güey! ¡Oh, wow! ¡Comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte! ¡Bravo! Esto yo le hago casi todos los días. ¿Y dónde conoces a Will? Ahí está. El perro. En la universidad. ¿En la universidad se conocieron? O sea, ¿solo en la misma edad? No, él... A ver si él parece tu papá, güey. ¿En 33 años? Sí, claro. ¡Eso es más grande que ellos! ¡Oh! Tiene 23 años Will Smith. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Qué es eso? Así me lo has tirado contra mí, pendejo. Me lesioné, me lesioné. ¿Y qué estudiaron? Desgarrado. Comunicación social. ¡Vamos! ¡Willy, tú! Loco, yo no voy a darle una. Dos años apenas yo pensé que era un amigo así de toda la vida. Ya, no, como tú y yo, güey. Más o menos. Dos años, más o menos. ¡Ay! ¡Eso! ¿Cómo le haces? ¡Qué huele! ¡Bien, acabe! ¡Bien! No, sí, en verdad. ¡Aaah! ¡No trae nada! ¡Festéjame otra vez, pendejo! El pinche Pablito, ¿viste que me festejó, güey? Sí. No, no lo vi, ¿no? ¡No mames! ¡Uy! ¡Guárdalos, guárdalos! Oye, entonces, ¿se conocieron estudiando comunicación social? Sí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, la votó! ¿Y cómo se hicieron amigos? ¿Por el fútbol? En verdad, si tú supieras que nosotros antes decíamos... ¡Pooc! ¡Permíteme! ¡Esto es por mí! ¡Eso! ¡Vamos, Pablito, vamos! ¡Checa la calidad! ¡Vamos, Rami! Esa pierna te regresa al vientre de tu madre. Luego, tiene una mantita piel a la hora. ¿Te está poniendo de acuerdo o...? ¡Vale, Ramps! Se vale tirar bien si quieren, ¿eh? Exacto. Si quieren, chele, gana. ¡Ay! ¡Uy, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro a dos! ¡Ramps! ¡Vamos! Muy buena, Ramps! ¿Qué se siente... ¡Horale, Pérez! ...que tu team manager la metió primero que tu jugador goce? ¿Cuánto se habla de inglés y de español allá? A lot, bro. A lot. A lot of English, bro. ¿Qué dijo? No, no, tú tú te haces. ¿Qué dijo? A lot of English. Ah, de que va a hablar English. ¿El oso habla inglés? ¿Qué? ¿Qué? No, allá en Dominicana se habla mucho inglés. ¿Casi todo? ¿O sea, mentalidad, pues? Sí, claro. ¿Cuánto te llevas viviendo acá en México, pa? ¿Viviendo aquí, bro? Una semana. Mucho rato, ¿no? No, nada más vino para los finales. ¿Esto se va a quedar aquí? Mamón. ¿Ya te vas a quedar aquí, bro? Hasta así, hasta el... No, hasta el 2027. No tengo contrato todavía. ¿Otro zurdo? No, los zurdos son del diablo. ¡Payo! ¿Quién dirías que es tu mejor jugador de tu equipo jugador? ¡Chica! ¿De nuestro equipo? Sí. Él. Pero no metió ninguno ahorita. Pero tienes... ¿Pero tienes 16 goles? ¿Y si es jefe? Dejo mi carna. ¿Cómo que no escucho? Ese no vale, ese no vale. Y vamos con lo que sigue. Valoro un punto. Y este es... ¡El travesaño del purgatorio! ¡Vamos! 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 ¡Víralo! ¡Ah! 4 a 2, marcador, valor, un punto. Pablito dice... ¡Ah! Pérez dice... ¡Ah! Dale, bro, vamos. ¡Halo por el perico, por el perico! ¡Toma! ¡Ah! Oye, Furby, ¿tú con quién es la persona más famosa con la que te hayas peleado? ¿Peleado? Sí. ¿Un futbolista? Con Ángel Reina. ¿Un futbolista? Con Ángel Reina. Aparte de Ángel Reina, toros. Ah, no, perdón, perdón. Edítalo, es de cortarlo. Ya, se acabó. Peleado como tal, no. Pero... Agarrado a besos. Con Melvin Brown. ¿Cómo? Con Melvin Brown. Cuando yo jugaba en Irapuato, él estaba conmigo como compañero. Entonces, en un partido, yo estaba en el rebote, en el tiro de esquina, estaba en el rebote. Y... Perdón, 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 perdón. Estaba yo en el rebote y... él me estaba gritando porque él estaba defendiendo y yo estaba delante de él. ¿O sea, en el mismo equipo? Sí, en el mismo equipo. Estabas en Irapuato. ¿Qué te gritaba? Entonces, me gritaba... ¡Guillén, izquierda! Porque tenía un jugador. Y yo volteaba y lo veía de reojo y la hacía... ¡Sí! Ya te vi, cabrón. Sí, sí, sí. Y otra vez... ¡Guillén, izquierda! ¡Guillén, izquierda! ¡Que sí! Y en eso, nada más sentí... ¡Pinche monstruote! ¡Guillén, izquierda! Y ya cuando lo veo, pinche jaladón de orejas, ¡Nah! Pues ya, ¿qué le decía? ¡Ja, ja, ja! Y él mismo... ¡No! ¡Sí, ahí voy! ¡Ja, ja, ja! Voy a marcar. Esa creo que... ¡Espaltaba, güero! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiere llorar! Es que hay de niveles a niveles. Yo conozco un amigo que se peleó con el Kun Agüero, güey. ¡No! Ya, ole, ¿quién es? ¡Eso es un fresco, güey! ¡Eso es un fresco! ¿Qué pasó, güey? ¡Eso es un fresco, güey! ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué se ardió tan rápido? Bueno, imagínate, ya que... ¡Ah! Ya que tú tenés la 15-dick, tú sabes que todo es show. ¡Ajá! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡A él no le importó! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Bien, Fabio! ¡Bien! 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 ¡4-3! Estab полезes! Luego jugo, o sea... Estaban perdiendo y yo le dije que siga llorando y él... Gran partido Kuni llora. Sigue llorando Kuni, sigue llorando. Literalmente se salió de la llamada, loco. ¿Te saliste el B-Mix? El Che salió. Pero el Che que yo, de verdad, cuando a este le comencé a decir que… ¡Eh! Como que ha llamado. Y a este le comencé a decir que… Sí, me va a ser. Dice el puto cabrón. Uy, se fue el Kun, ¿eh? Sí, parece que se fue el Kun. Pues nada. Eh… Hostia, Will, Will… ¿Pero qué le ha dicho luego, Will? No, le hizo ganentar el Kun, le hizo ganentar el Kun. Que no es tu programa, ¿eh? Que no es tu programa, es el D-Y. Dale, dale. Sí, tómatela, dale. Anda, Bobo. 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 ¿Y tú puedes decir que nunca me he hablado después de eso? O sea, nunca por privado. O sea, cuando lo veas en el mundial, te va a querer agarrar madrazos. Tú vas a tener que defenderme, bro, porque está grande, ¿no? Digo, yo peleo, acuérdate. Ah, sí, es cierto. Ah, va a pelear, va a pelear en la velada del año. Contra como diez gente, loco. No, en serio, en serio. Como Royal Rumble, van a ser los cinco días. ¿Ah, sí? En esta, vamos a agarrar a esa putaza. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vámonos. Ay, cabrón. Pase al travesario. Qué bueno, güey. No sé si. No sé si. No sé si. ¡Po! Siempre consciente. ¡Qué bueno! Ven, ven, ven. ¡Van a tirar al mismo tiempo! Uy, qué difícil va a ser esta toma, ¿eh? ¿Qué le pego peor? ¿Qué le pego peor? Casi la levanta. Mira, son los hermanos, güey. Mierda, güey. Ay, ay, ay. ¡Ahora sí! Agua, es que se ve si ves a niños, ¿eh? Una. Y pis. Y pis. Vamos, güey. Tres. Toma. Nada. ¿Cuál es el equipo más famoso de República Dominicana, aparte de los Galácticos de Madrid? ¿De qué deporte? ¿De fútbol? De voleibol, de voleibol. Ah, de fútbol. ¿Cuál más famoso, Ram? No te sabes el más famoso. Sí, Pantoja. Vamos a decir Pantoja. No, Zibao. Zibao es el más famoso. Zibao. Zibao. ¿Por qué es el más famoso? Uy, ¿qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? Todas las copas de ella. Apertura 2000... ¿Tú sabes que la Liga Dominicana se inventó en el 2015, bro? ¿A poco, güey? Tenemos menos de 10 años. ¿Y cuántos equipos son? Tres. Dos. Dos y Juan, la final. Ocho. Puros finales. ¿Dónde sí? Aquí parece, ¿no? Bueno. Porque hueles un chido. No. Yo pensé que era legal allá en Dominicana. No. ¿Qué es legal? ¿Es el Dominicano? ¿Es legal la prostitución? ¿Es Dominicana? No. Aquí sí, porque... Porque ya agarré una así. No, no. Mira, de los árbitros no vas a estar hablando. Ahora necesitamos fuerza. Porque llega el reto de mayor dificultad, pero en cuestión de fuerza, ¿no? De potencia. Esto se llama el tiro de precisión de cancha a cancha de la muerte de los multiversos. Tiene que llegar, si llega de aire, sin botar, dos puntos. Si llega, botando una vez, un punto. Y si llega, por el... Nada. Voy a poner la pelota como Ángel Reina saca la pelada, ¿ok? Un bote. Mientras este... Ángel Reina es exclusiva. En exclusiva, Will odia Ángel Reina. ¡Uy! ¡Uy! Un bote. ¡Y fuera! Fue buena, ¿eh? Estuvimos cerca de romperse el pie. Vamos, Payo. Un bote. ¡Vamos! Bien, Payo. Cinco a cuatro. Párez, nos están alcanzando, carajo. ¡Venga, Pérez! ¡Mmm! La hace así al pie. Lo más te estoy conviciendo. Que la repinta eso. A ver qué pinta eso. Mira, nada más. Bien, Rami, bien. ¡Oh! Lo hizo. Está muy bonito. ¡Ah! ¡Eso! ¡Picó! ¡Picó! ¡Dos puntos! ¡Picó! ¡Toma! ¡Hijo de...! ¡Y se fue! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Picó! 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 ¡No, bárralo! ¡Picó! ¡Ya, bárralo! Ya lo hice. ¡Eso! ¡Bueno, Actually! ¡Vámonos ahora con! ¡El gol Olímpico! ¡De las llamas! ¡De Anabel! ¡De la multibagos! No, loco, me están cagando, loco, él debe tirar allá, me están cagando. No, él quiso. Si quieres, nos cambiamos. ¿Ves? Él dijo. Uy, ese estuvo muy cerca. Mi gemelo. Guadalos. Guadalos. Toma. Dale, Willy. Fúrbi. Arrale, contra el Vincent. Vamos, Vincent. Vincent. ¿Cómo te dicen entre cariño a Vincent? Vince. Vince. ¿Por qué te dicen Will si eres Angelo? Porque me parezco a Will Smith. Ah, claro. Gracias, gracias. Bien, Vince. Estaba jugando. Bien. Oye, a ver, ya digan la verdad. ¿Por qué Alofoque, si es su presidente, nunca se presenta en la vida a nada? Yo no he sido una persona responsable 100% con el equipo. No he sido una persona 100% responsable con la liga. ¿Por qué lo invitaron? ¿Son amigos de Alofoque? Amigos no son. Amigos la verdad que no. Entonces, ¿cómo llegaron a ser presidentes todos? ¿Los tres? ¿Juntos? Yo creo que ahí había algo entre Piqué, Ibai, Alofoque, algún favor. Abuela. O sea, ese día que se nos presentaron fue cuando lo conocieron? Lo conocieron por primera vez. Sí. No, este es 100%. Este es real. Este es 100%. Y ayer en un live streaming, hicieron los futbolitos con varios streamers, no sé si había presidente. Ellos dijeron de que ellos hablaban conmigo todos los días, que los otros, pero que la liga no me quería. ¿Y es muy famoso allá? Bro, allá es el presidente y Alofoque. No mames. Te lo juro. A nivel de influencia. ¿Por qué no se involucra en nada? Quizá no le importe. No, pero quizá se involucre ahora, después que ganemos toda la partida. Se le gusta el béisbol. Oye, pues qué triste, wey. Que no se presente. No, real. No, real. Es muy triste. Si lo supieron, no te lo dijeran, pero venga a preguntarle a él. La verdad es que él no nos responde. Sí, no sabemos. Es como la liga. No sabemos. Tampoco le responde a usted. No, no, no. O sea, no nada más a la Ju no le responde. Tampoco a usted. No, 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 no. Oye, ¿y cómo se divide el gasto? O sea, ¿quién paga las cosas? ¿Quién gana por los patrocinadores? Y entonces se supone que es 50-50. O sea, que hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque tú lo has visto que es 50-50. No, pues no. Exactamente. Es más como un 95-5, ¿no? ¡Oh! ¿Sabes cuándo se termina esto? No. Nunca. Cuando lleguemos hasta los 30 puntos. Y eso lo vamos a definir en el FUT TENIS de la muerte del infierno. ¡Ahí está, a punto! ¡Bien! Montiel, no sabe qué hace con ella, pero le rescata su equipo. ¡Qué haces! ¡Ah! 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 ¡Bien! 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 Eso, Pérez. ¡Qué bárbaro, Pérez! ¡Qué nivel! Se ve el control, güey. Oye, deberías de fichar a Pérez, güey. ¡Ahí está, adentro! Sí, adentro. ¡Wow! ¡Qué nivel! ¡Muy bien! ¡Qué bárbaro! Jake. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey, la tocó, la tocó! ¡No me di! ¡Chingados! ¡Pero también entra tú, güey! ¡Esto, Pérez! ¿Estás cansado? No, tranquilo. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo ves a tu equipo? Mejor que el de ustedes, estoy seguro. ¡Ay, por favor! ¿Qué haces? Vamos ganando, ¿no? ¡Toma! ¡Ah! ¡Vamos igual! ¡Qué óvole! ¿Por qué lo atropellas, güey? ¡Fuera, Pablito! ¡Venga! ¡Se va a caer! ¡Ahí la cagan! ¡Esa fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ahí está! ¡Ahí está el celo! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Puto Lómez le da miedo el balón, güey! ¡Por eso, güey! ¡Buenas! ¡Pinche de pelón, hijo de eso! ¡Fuera! ¡Fuera, Pablito! ¡Bájame! ¡Wf! ¡Bájame! ¡Wf! ¡Ay, sí! ¡Binche Pérez, güey! ¡Míralo! ¡Se pueden hablar, muchachos! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Oye, oye, oye! ¡Voy, oye! ¡Pérez, me gusta, güey! ¡Me gusta tu! ¡Oy, güey! ¡Fuera! 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 ratón pérez me gusta pérez preste una técnica de cabeceo wey fue en línea fue en línea fue en línea los ladrones del caribe ahí está venga pérez pero es como la baja bien está que don pérez que bárbaro eso salimos y ahora sus leyes para leer hay jake y esas pompis jake donde salieron ¡Buena! Dale ¡Ya no regreso! ¡Favor, eh! ¿Favor quién? ¿Favor Galácticos? ¡No mames! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡No! ¡Fuera! ¡Venta, veintidós! ¡Favor Los Galácticos del Caribe! ¡Buena, Raps! ¡Veinte, veintidós! ¡Cuidado! ¡Ey, bro! ¡Alto nivel de tu equipo, eh! Digo, ahí se va con el tuyo, eh! Tampoco es como que nos lleven mucha ventaja ¡Buena! ¡Vincent se veía muy confiado y ahora no sabe qué hacer! ¡Allá va! ¡Eso es Payito! ¡Sale el hombre! ¡Agárame el micrófono! ¡Toma! ¡Eso! ¡Ahí sí! ¡Ah! ¡Duelo de niñas! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Veintitrés, veinticuatro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Duelo de pelones! ¡Ah! 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 ¡Eso, cabrón! ¡Fuera, cabrón! ¡Ah, por fin! ¡Eso es el bravo! ¡Eso es el bravo! ¡Eso es el bravo! ¡Eso es el bravo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Toma, Lome! ¡Defiéndeme, papá! Es parte de la cancha Es parte de la cancha Que me regresen mi dinero Buena Sigue Sigue No pasa nada Chilena Tomala Furby es todo el equipo Están a 3 puntos De ganarnos otra vez No, está tenso este ambiente Porque si, este punto ya duró años Sí, señoras y señores Eso Despeja el tío Olé Error Ey, ey Fue por abajo de la red ¿Qué lado está? Neta Nada, bebé Ahí sí Ganaron los Galácticos del Caribe ¡Bravo! Ey Que triste, que triste Bien, bien, bien Bien jugado Bien jugado Un crack Un crack este chavo Qué barbada Próximo refuerzo del peluche Él es un culero Bien, bien, bien Vincent, ¿Dónde lo sigue la gente? ¿De qué se trata su contenido? No, esto no es despedida, bro ¡Japonés! ¿Cómo es la vaina? ¡No, no, no! ¡Es un cierro! ¡Ahorita vas al castigo! ¡Eso era broma, aparte! ¡Queremos la anglitaña promoción! ¡Aquí tenemos suscriptores por ti! ¡Vincent, redes sociales! Tenemos YouTube, Los Bolitos de Uwe En toda la plataforma, excepto en TikTok En TikTok es Los Padres de Pelucha Caligari ¿Las redes sociales, Vincent? MrVincePG Igual, MR Angelo Valdés Tú, Pablito Leo Gómez Bayo, dos guión bajos, veintidós ¿Van a seguir con Galácticos del Caribe en el segundo split? Sí ¿Y si alguien se lo roba? ¿Y si alguien les paga más? ¡Ey, ey, ey! Mínimo hay que robarnos al manager Mínimo hay que robarnos al manager No, no, no No, ya eligieron algo No se lo lleven Jaque mate ¿Qué pasó, Alex? Dime tus redes Jaque mate con triple T en todos lados, ya se la saben mi gente Lomelomeli, pero ahora tienen que seguir RUTOP.mx, señores Ok RUTOP.mx Muchas gracias por todo el apoyo, salimos del país Vayan a ver el nuevo video de Colombia ¿Los rumores acerca de tu salida del peluche Caligari son ciertos? No, todo es mentira Ya me regañó el escorpión, entonces es mentira Jajajajaja Instagram gguillen r Tiktok furbi guillen Ahí está, bueno, muchachos Muchas gracias a los futbolitos A los galácticos del calibre Ya no hay castigo La cancha cerró, no hay castigo ¡CASTIGO! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Maldito golazo! ¡Qué golazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Está asustado! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ey! ¡Se agachó! ¡Pinche Pablo hijo de puta! ¡Ahhh! ¡Ey! 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 ¡Ahhh! ¡Le rompí la rodilla! ¿Quién me dijo que era un canchero? ¡No! ¡Los galáncos de allá! ¡Y por favor le das a tu Alprecii güey! ¡A verlele al Alprecii! ¡A verlele al Alprecii! ¡Lo des nuca! ¡No! Ya me quieres el peluche ya para una... ¡No vale! Yo nomás dije que no te... ¡Uy si no das está fuera del equipo güey! ¡Bum! ¡Pfff! ¡Jadie! Gracias por ver el video.